Sí, estamos muy tristes porque como ya se dieron cuenta, o sea, las cosas en ella. Luna, ¿estás bien? No, Mateo. Tenías muchísima razón. No tiene sentido seguir luchando por este lugar porque... Ey, ey, no te quedes mal. Todos sabíamos que iba a cerrar. Es que no puedo creer que viví, viví todo este tiempo en un sueño. Pensé que Vivi iba a cambiar mi opinión y iba a decir que el rol no iba a cerrar, pero... Ya estuvo, mi sueño se terminó y es momento de... Ey, no digas eso. Te necesito. Digo, todos te necesitamos. Ya no tiene sentido, me voy ya. Se acabó, se acabó el rol y tú mismo lo dijiste. ¿Y qué? ¿Vas a dejar tu sueño patinar? No creo que lo vayas a abandonar.